El Chaparillo, el Chaparillo Chino Te la voy a cantar Estoy como un niño Con un nuevo juguete Contento y feliz Como el alcalde Y el alcalde Hermoso cariño De Dios amado No me haces Para vivir Hermoso cariño Hermoso cariño Y estoy como un niño Con un nuevo juguete Contento y feliz Como el alcalde Y el alcalde Hermoso cariño De Dios amado No me haces para vivir ¡Bravo!